Yo estoy muy contento y también agradecido al gran trabajo y el esfuerzo que ha hecho Vicente. Sobre todo porque lo hemos hecho en poco tiempo y ha quedado muy muy bien. Está muy muy bien redactado, donde cuenta todas mis etapas a lo largo de mi carrera. Desde mis inicios hasta el día de hoy. Está todo reflejado en el libro y sin duda que lo vamos a pasar todos muy muy bien. No solamente yo, que es mi día y será especial y será muy emotivo, sino también a la gente que pueda asistir a la cancha ese día. Y también un agradecimiento muy grande a todos los chicos que van a estar, que han confirmado su presencia para este día, para este partido. Un agradecimiento muy especial porque sin duda sin ellos esto no se hubiese podido realizar. Así que, bueno, esperándolo con ansiedad. El tema de Leo en principio, claro, iba a estar. Fue uno de los primeros que se lo comuniqué y fue uno de los primeros en confirmar su presencia. Luego de esto se lesionó y hoy tiene un programa que seguir. Está en plena etapa de recuperación, con un calendario muy muy exigente. Sé su deseo de poder estar y asistir. Veremos al final si el 26 puede llegar a estar. A mí me gustaría, lógicamente. Y sé que él también quiere, pero también tiene obligaciones que cumplir y es un día especial para mí. Y por supuesto que quiero que todos los que integren los equipos tengan que ver conmigo. Y obviamente que mi hermano ocupa un lugar muy muy especial. No solo o principalmente porque es mi hermano, pero además porque hemos tenido la misma profesión, la misma carrera. Donde muchas veces hemos jugado en contra y algunos años hemos jugado juntos. Pero sí, la verdad que estoy muy agradecido de que Diego esté. Muy contento de que él esté. Y bueno, la verdad que la vamos a pasar bien. De eso se trata, para eso hicimos el partido. Y soy lo que soy gracias al club. Pero también, obviamente, debo agradecerle a los clubes donde me tocó jugar en Europa. Que son Zaragoza y Barcelona. Porque disfruté mucho en las dos etapas. En los dos lugares me han tratado muy muy bien. Y por supuesto una mención especial a todo lo que es la selección argentina. Que desde muy chiquito tuve la posibilidad de ponerme la camiseta de la selección. Y empecé a sentir y aprender lo que significa tener la camiseta de la selección. Y empecé a sentir y aprender lo que significa tener la camiseta de la selección.